¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de este podcast que no tiene ningún tipo de sentido. Perdonadme porque hoy estoy un poco resacosa, porque ayer me tomé tres cervezas y últimamente ya me tomo tres cervezas y soy como una vieja, ¿no? O sea, ya solo me falta tener una taza que ponga Live Love Love, ¿no? Live Love Love, ¿cómo se dice eso? ¿Qué? Que mire aquí. Es que prefiero mirarme en la pantalla, ya te he dicho, porque prefiero mirarme a mí misma. Ayer conocimos a Night Shyamalan, ¿verdad? Bueno, conocimos al director de Señales, vimos una película y era bastante majo, ¿eh? Yo creo que a lo mejor me llama para su siguiente papel. Ya no va a ser su musa Scarlett Johansson, voy a ser yo. Por cierto, tengo que comentar una cosa. Quiero daros dos palabras, ¿vale? De un nombre. Susan Martin, ¿vale? Susan Martin. Y es que a todo el mundo le llega Susan Martin. Y esto significa que a todo el mundo... Que a todo el mundo le llega Susan Martin. A todo cerdo le llega Susan Martin. Estoy en una época de mi vida en la que no quiero ver a nadie, de verdad que no quiero. No quiero ver a nadie, no quiero salir de mi casa. De verdad que no quiero dirigirle la palabra a ningún ser humano que se precie. Es que no estoy triste. Además, porque me preguntan la gente, ¿es que estás triste? ¿Estás deprimida? No. O sea, no tengo ningún problema, de verdad. O sea, no tengo nada que sea grave. Es que no me apetece en absoluto ni lo más mínimo levantarme el sofá. Pero que estoy bien. Simplemente es que no encuentro el motivo a socializar y tener que hablar con la gente. La gente me aburre muchísimo, de verdad. Y probablemente yo también aburra muchísimo a la gente. Porque no tengo, de verdad, absolutamente nada que compartir. Es que no tengo nada ya que decir. Es que no tengo nada... No hay nada más. Me habéis vaciado. Os lo he dado todo. Sinceramente, yo solo quiero que en las próximas elecciones voy a votar a cualquier gobierno que abogue por que estemos más tiempo tumbados. De verdad es lo único que quiero hacer. Estar tumbada. Tengo que deciros también que, bueno, ya sé que... Bueno, vivimos en una época un poco complicada. Sé que los que me escucháis y las que me escucháis también os sentís así, de alguna manera. Y tengo que deciros que la mayoría que me estáis escuchando estáis en el mundo porque tiene que haber de todo. De verdad. De verdad que sí. O sea, os lo juro. Vosotros pensáis que sois muy importantes, pero no. De verdad, vuestro trabajo no importa. Tú te piensas que trabajas en Deloitte y es muy importante ese trabajo que estás haciendo y mueve la economía del mundo. Pero te juro por Dios que si no fueras a trabajar, si tú te levantas mañana por la mañana y no vas, no va a cambiar nada. Pero nada, ¿eh? Es que darte cuenta de eso es muy heavy. Yo, de verdad, que sinceramente... Es que no sé por qué escuches este programa, de verdad. Sinceramente. Es que no me escuchéis. Es que, ¿qué escucháis? Es que fuera de aquí. Es que no hay nada que ver. De verdad, os lo digo. Nada. Además que me voy. Es que no quiero hacerlo. Es que hoy no tengo ganas. Me voy. No lo hago. Puedo no hacerlo. Bueno, me han dicho que tengo que volver porque si no, no se me paga. Entonces, pues nada. Tengo que continuar esta cosa. En fin. Yo lo que no entiendo es por qué Podimo no me puede pagar lo mismo sin que tenga que hacer esto que estoy haciendo. Simplemente quiero recibir... Tanto pido de recibir la misma remuneración, pero sin necesidad de hacer esto que estoy haciendo ahora mismo. Es que me encantaría, de verdad. Quiero hablar de una cosa. No sé si se puede decir ya todavía o no se puede. Pero quiero decir que Ángela Rodríguez Pam, secretaria del Estado de Igualdad, simplemente creo, de verdad, que debería dejar el gobierno y perseguir su verdadero sueño, el que tenía que haber seguido si no se hubiera dado por vencida, como vendedora de cosmética mariquei a puerta fría. Sinceramente, te puedes reír, Ángela, de ese fallo jurídico que es la ley del sí en sí, pero no con la intención con la que se ríe ella. Te puedes reír si, por ejemplo, eres un violador porque te hace una gracia que te cagas. Evidentemente, el hecho de que salgas antes de la cárcel, te descojonas. Claro que sí. De todas formas, de verdad que no pienso que todo en la ley esté mal, os lo juro por Dios. Yo estoy segura de que no se ha hecho para liberar a violadores de prisión. Es absurdo eso. Pero es que la ley no muestra maldad, de verdad. Yo no pienso que la ley muestre maldad. Muestra indigencia mental. Muestra ineptitud. De verdad, simplemente os pido una cosa. Dejad de intentar defender a capa y a espada cosas que no tienen ningún sentido. Como además ha dicho Manuela Carmena, que la adoro, es que es una ley absurda y decir que no es absurda es una cosa muy infantil. Todas las personas de izquierda no tenemos que agachar el lomo y decir que esta tremenda indocumentada nos tiene que parecer impecables. De verdad, no tenemos que hacerlo, chicas. En serio, os digo una cosa. Está pasando una cosa, de verdad. Estar en contra de algo no significa estar a favor de lo contrario. Yo lo digo porque parece que esto se está olvidando un poco y que penséis por vosotras mismas, de verdad. Pensad, chicas, y me dirijo solo a vosotras porque me parece súper importante, que penséis por vosotras mismas únicamente porque nos la están colando a lo más grande. Hoy quiero hablar de una cosa maravillosa que se llama la crueldad. La crueldad es de los mejores temas. Además, ese tema lo ha elegido la invitada que va a venir después, que yo creo que os va a gustar mucho. ¿Y qué es la crueldad? Es gente que simplemente obtiene placer de ver el sufriento de otros o el dolor de otros, ¿no? Gente sociópata. Por daros una descripción un poco más técnica, hijos de puta. Reconozco que yo también soy una persona. A veces soy cruel, como lo somos todos, nadie se salva. Ni siquiera ninguna de esas personas que están en este estudio, que se creen súper buenas personas, ellos tampoco se salvan, ya te lo digo. Todos somos malos. Ni siquiera los hippies, amantes de los animales, que dicen yo me llevo mejor con los perros que con las personas. A ti lo que te pasa es que las personas te han dejado de lado porque solo hablas del viñarrao y de consumir ayahuasca y hueles a orinas de rata. Muchas veces no puedo evitar sentirme de verdad tremendamente cruel e incómoda con las mujeres de 38 años que se peinan con dos moñitos en la cabeza. Es verdad. Las mandaría a un gulag. Lo siento muchísimo. Creo que hay una edad en la que las mujeres podemos llevar dos putas trenzas y ese momento pasó para ti hace 28 malditos años. O sea, desde que te ha salido un pelo en el coño, ya no puedes llevar trenzas porque pareces una desequilibrada. No estás moderna. Estás enajenada. De verdad. No hace falta que sigamos siendo niñas. No hay que mantener a nuestra niña interior. El mundo se va a tomar por culo. Por Dios santo, crece y hazte una coleta. Por Dios santo. En fin, gracias. Ya está. Solo quiero decir esto. De verdad que con estos peinados lo único que hacéis es levantar pasiones en eurofans y en pedófilos. Hay mucha gente que le sirve para justificar lo crueles que son decir que han tenido un pasado muy duro. ¿Sirve de verdad para justificar que trates a todo el mundo como una mierda porque te han tratado a ti así? Porque de ser así, Marala tendría derecho a poner una bomba en Logroño. Que tengas una vara de medir distinta para lo que hacen los demás, para lo que haces tú. ¿Que le hagas la vida imposible a la gente porque en el colegio te olía el sobaco, tenías la cara llena de granos, un parche en el ojo y se reían de ti? ¿Puedes tratar a la gente mal por lo que has sufrido? Pues por supuesto que sí. Sinceramente. Es que es así. O sea, a mí me olía el sobaco, tenía un parche en el ojo, granos y eran todas unas hijas de su madre conmigo. Pero bueno. En fin, voy a recomponerme porque es que tengo la camisa que parezco Ernesto Neira. En fin. Ser cruel también da muchas comodidades porque la gente te teme, eso es importante, y hace lo que tú quieres. Y con esto de ser cruel y que la gente haga lo que tú quieres, yo también quiero que haya alguien que me traiga champán con una pajita entre sus manos temblorosas cada vez que chasqueo los dedos. O que no me miren directamente a los ojos, esto me encantaría, como Ellen de Jenner, que solo dejaba que la miraran las lesbianas, las demás a tomar por saco. Pero lamentablemente vivimos en un mundo en el que existen los derechos humanos, de verdad, qué coñazo. En fin, mirad cómo me miran los de la pecera. Los de la pecera no me vais a mirar a los ojos ya más, ¿eh? O sea, ya se ha acabado. Esto se ha terminado. Porque estos me miran cada día a los ojos directamente y no se cortan un pelo, o sea, es una vergüenza. O sea, dejad de mirarme, en serio. Por cierto, quiero hablar de Ellen de Jenner, que la he nombrado, pero es que era increíble esta persona. Creo que la han cancelado el programa porque es que ya por fuera estaba haciéndose la buena antes de Serena Gómez, pero detrás era una guarra de las peores personas junto con Mengele. O sea, de verdad, las cosas que hizo Ellen de Jenner, por ejemplo, el medio Variety, creo que está bien dicho, Variety, publicó las quejas de más de 30 trabajadoras y trabajadores del programa por las condiciones laborales durante el confinamiento del coronavirus. En ese momento estaba todo colapsado, pero denunciaron la mala comunicación interna porque les habían dicho que les iban a reducir el salario durante el periodo inicial de la pandemia y eso que estaban trabajando mucho más. Además, durante la pandemia, en su programa hubo un hilo de Twitter del cómico Kevin Porter que invitaba a la gente a que escribiera las malas experiencias que habían tenido con ella. Y el hilo, no sé cuántas respuestas hubo, pero creo que hubo más de 5.000 y se contaron cosas de ella como esta. Cuenta una chica, una vez la vi en un restaurante en Los Ángeles, el camarero estaba sirviendo la mesa de al lado, chocó con ella por accidente al dejar la comida y ella se puso de pie y empujó su cabeza en el tazón de sopa que acababa de poner. Cogió la cabeza del señor y se la metió en la sopa. Bueno, esto yo creo que es bastante maravilloso. Además, es la típica que diría camarero, hay un pelo en mi sopa y no es de vagina, ya solo le gustan los pelos de coño. Si no es de coño, no le gustan. También dijeron muchísimas más cosas, dijeron que había intentado despedir a gente, que hubo un camarero que le sirvió mal los huevos benedictinos y se pilló un cabreo y quiso que le echaran. Bueno, esto nos suena de otra gente también. Yo tengo muchas ganas de que este equipo haga un hilo conmigo porque yo creo que podéis hacer un hilo conmigo 100%. Por ejemplo, Bea diciendo que la culpo de no sacarme guapa en el podcast. Nacho, que si no le estoy pagando con la excusa de que es mi marido. Pues mira, lo siento muchísimo. Es así. Yo he visto como un tiktoker le tiraba, esto os lo juro por Dios, he visto como un tiktoker le tiraba a la cara agua a su representante. He visto de verdad como una famosilla de medio pelo me decía que no podía salir a la calle y que se sentía como Rosalía. Esto me lo han dicho de verdad. Mientras trataba a toda la gente de producción como una auténtica mierda. He visto cosas absolutamente surrealistas por parte de un cantante de trap al que entrevisté y no se dignó a contestar a ninguna sola pregunta y se fue sin despedirse y demás desplantes. O sea, realmente en este negocio la gente es muy desagradable. Es verdad que en el mundo del espectáculo se toleran ciertos comportamientos a actores, a influencers y ciertos desplantes que no se tolerarían en otros ambientes de trabajo. Y deberían no tolerarse. Yo estoy deseando que hagan un hilo a mucha gente. Por otro lado, he hecho una lista de cosas que para mí me parecen crueles. Por ejemplo, me parece muy cruel que alguien hable de sí mismo sin parar o pongan stories y se vienen cositas. De verdad, esas cositas nos las sudan a todos. De verdad, se vienen cositas. Sí, silenciarte las stories y rajarte a tus espaldas, que es lo que hago. Por ejemplo, la crueldad de los niños. De esto poco se habla. Se tendría que hablar más. Los padres suelen justificar a los odiosos de sus hijos con cosas como, no le deis importancia, son cosas de chiquillos. Los chiquillos son todos crueles. No, no son cosas de chiquillos. Tu hijo le ha descuartizado la silla de ruedas a su abuela y mata gorriones. Su hijo es un monstruo y se tiene que poder decir. Porque si no los educas a tiempo, de mayores se acaban juntando entre ellos en grupos neonazis como Taburete. Entonces esto no puede ser. Luego, otra cosa que no puedo soportar son los trepas. Los trepas me parecen las personas más repugnantes del mundo. Les mataría con mis propias manos. Es que es compensar tu falta de talento con ser una ameba. Espero que el sabor a mierda de todos los culos que chupáis no se os quite nunca en vuestra miserable vida. Gente, por ejemplo, que se cree la leche en vinagre por ir de underground. Sí, esta gente que se pone una prenda de ropa y hace una entrevista con gafas de sol y se cree súper controvertido. Alguien que se pone el vestido de Marilyn y realmente piensa que está haciendo un cambio en el mundo. O sea, te puedes poner el vestido de Marilyn Kim. Es genial, pero es que lo viviste como si estuvieras haciendo algo que está cambiando el curso de la historia. No es perseguir la despenalización del aborto en Egipto. Es una gilipollez. Pero bueno, por cierto, hablando de esto, ¿sabéis que hay más países en los que no se puede abortar que en los que sí se puede? Por ejemplo, en Nicaragua, Irán, Egipto y una lista larguísima no se puede. ¿Y sabéis que en otro país que no se habla no se puede? En Andorra. En Andorra no se puede abortar de ninguna manera. Todas las mujeres tienen que ir a Cataluña. Es una vergüenza. En ese país donde se van los streamers y nadie dice absolutamente nada sobre este tema jamás. Muchos dicen de los impuestos, pero no dicen absolutamente nada de que en Andorra no se puede abortar. Y ahí bien calladitos que están. Ahí les da exactamente igual. Yo como a mí me gusta, aparte de contaros un rollo, como hago siempre en este programa, que parece que estoy todo el día echando broncas, me gusta también contaros cosas de la historia. Y por ejemplo, he hecho una listita de famosos que iban de buenos pero eran crueles a morir, para que aprendáis un poco. Por ejemplo, James Joyce, el que escribió el Ulises. Mira, Joyce era celoso en extremo y humillaba constantemente a su mujer en la correspondencia que mantenía el matrimonio. Se aprecian dos caras del escritor. La amorosa, representada por frases como estas que le decía a su mujer, querida niña, cariño, amor mío, estimada Nora. Y otra que incluía perlas como estas. Buenas noches, mi pequeña Nora pedorra, mi sucio pajarito mollador, mi dulce y pícara putita. O eres una persona ridícula. Más que cartas, parecían mensajes directos del pavo este de Izal. Las cartas evidenciaron el desprecio con el que el escritor trataba a su mujer y se recopilaron y publicaron en el 57, en el libro, cartas escogidas. O sea que es increíble. Por ejemplo, Einstein también. Einstein, detrás de esa cara de abuelo adorable, se escondía un frío y un marido asqueroso y agresivo. El científico opinaba que la ciencia, atención, agriaba a las mujeres y de su boca salieron frases como Muy pocas mujeres son creativas. No enviaría a mi hija a estudiar física. Estoy muy contento de que mi nueva mujer no sepa nada de ciencia. Gandhi, por ejemplo, cuando yo era anciano, fue acusado de dormir con chicas jóvenes desnudas. Esto es muy heavy. Incluso con la mujer de 17 años y su sobrino. Práctica que afirmaba llevar a cabo con el único fin de poner a prueba su castidad. Es que era muy bueno. Él mismo hace referencia a estos episodios en una carta que envió en el 45, donde hablaba de las mujeres o niñas que han estado desnudas conmigo. O sea, era un pieza. Les decía, duerme desnuda, pero por favor no te hagas los dos moñitos, que me descontrolo. Por cierto, tener hambre, porque él siempre estaba con huelgas de hambre y siendo súper bueno y todo eso, no le quitaba las ganas de ser un poquitín pederasta. Esto, que nunca se pierda esa gotita de querer siempre acostarte con una menor. Por favor, que eso siempre siga vivo en los corazones de todos. Pero bueno, ahora ya tenemos a una persona que es muy guay, a una cómica que admiro muchísimo. Vamos a presentarla, pero primero ponedme por favor la cabecera y ponedmela hoy alguna vez bien, porque es que hacéis todo mal. Venga, ponme. Bueno, y con esta camisa de Opus Dei que me han puesto hoy, que sinceramente parezco un puto torero. Es que esto es, no, es Rebeca Armagísima, pero es verdad que, claro, también son las directrices de este programa, que tengo que parecer súper numeraria. O sea, entonces, tenemos una persona muy guay hoy, siempre digo lo mismo, que los restos de invitados no me gustan y este me gusta, para hacer un poco la pelota. Pero bueno, ya sabe que me gusta mucho, que es una cómica muy guay y ella es Eva Soriano. ¿Qué tal? Bueno, ya la han leído en la esta, no sé por qué hago como está. Da igual, pero me ha gustado solo una persona aplaudiendo bien. No hay nadie más. Estos además siempre están a su bola hablando de otra cosa, porque es lo que suelen hacer. Y no han aplaudido. Bueno, han aplaudido, pero le está en la pecera, tampoco se oye mucho, así que no pasa nada. En fin, bueno, que da igual, no importan, porque ellos no son famosos, ellos son como menos. Entonces hay que poder hacerles... De menos, no pasa nada. A ti no te gusta ahora que eres... Yo no lo hago, te lo juro, ¿eh? Pero ahora que eres terzo tan conocida, ¿cómo tratar a la gente con un poco de desdencito? Lo hago muchísimo en el programa de radio, o sea, porque... Pero ya solamente como cosa de jaja jojío, lo que pasa es que yo ya creo que hay peña que se lo está empezando a tomar mal. Pero ya lo hago de antena y todo, o sea, directamente como que trato mal a Javi Sánchez, que es la persona que nos pone la música. Le digo, sí, tú que no te vas de casa a tus padres, tú que vas a salir de arreglar lavadoras, si no se arreglarán en tu vida. Entonces hay un punto en el que a mí me hace especialmente gracia, porque pienso, están todos en mi onda, pero luego lo pienso y digo, igual estas personas no están entendiendo el sarcasmo. Yo hablaba antes de Jenner, que trataba a la gente muy mal y hacía que no la podías ni mirar a los ojos directamente, que esto me parece increíble. O sea, ¿qué nivel de persona te crees para que la gente no te mire a los ojos? Es que yo quiero ser así, yo quiero que nadie me mire a los ojos. Tía, pero yo también te digo una cosa, es culpa de la gente. Piénsalo, o sea, ¿cuánto te han tenido que consentir para que tú creas que le puedes pedir a la peña que no te mire a los ojos y aún así pensar? Lo van a hacer. Aquí hay una relación tóxica entre las dos partes, o sea, quiero decir, aquí hay gente que le está consintiendo a la señora de Jenneres que haga lo que sea del papo, y ella pues obviamente se está creciendo. Entonces yo creo que también hay que, cada uno que entone el mea culpa. ¿Alguna vez han sido como muy pelotas contigo ahora que eres conocida y te has sentido como incómoda, pero luego dices, bueno, me ha gustado? Pues tía, yo lo paso mal. Lo paso mal porque no sé qué relaciones estoy, dónde las estoy creando. O sea, porque de pronto me encuentro con gente que es increíblemente maja y yo pienso, buah, qué majo es este chaval o qué majo es esta chavala. Y luego pienso, digo, ya, pero igual solo quiere salir en un story. Y lo paso jodida porque pienso, vale, no voy a hacer un story, a ver cuánto tiempo se queda en esta mesa con nosotros. Y hay veces que... Ay, tía, se nunca había pensado lo de los stories. Claro, o sea, porque tu alcance, o sea, mira tu alcance. Entonces hay gente que igual solo quiere salir en stories. Entonces tú estás ahí hablando con alguien y dices, pues no voy a hacer ni una story, a ver qué pasa. Y hay gente que se ha ido. Entonces yo estoy calculando cuán largas son mis relaciones según si quieren salir en stories o no. ¿Ha habido con alguien que hayas dicho, bueno, es que ya esta persona se ha acercado a mí porque me he hecho muy conocida? O sea, no me ha pasado con ninguna persona, pero me ha pasado, bueno, me ha pasado con una persona que yo pensaba que estaba siendo maja conmigo. Y yo pensaba, qué guay, qué chico tan majo tal, hasta que me empezó a hablar de la radio y me narró cómo iba a ser su sección de radio. Y yo pensé, guau, tío, te acabo de conocer, pensaba que esto partía de cero, pero es que tú ya tienes el PDF preparado con la sección que quieres hacer en la radio. Y yo, claro, yo solamente podía decir, bueno, es que ahora no estamos buscando gente, pero bueno, siempre es bueno saber que hay gente con ganas y con proyectos. Me alegro muchísimo de que hayas tomado esta iniciativa de la nada, de presentarme aquí en un sitio en el que no tiene sentido una sección de radio. La gente que hace eso, a mí, mira, te voy a contar una cosa, no te voy a decir quién, ¿vale? Pero una cosa que me pasó, de las más fuertes que me ha pasado en mi vida, y me sentí mala persona, pero luego dije, joder, si no he hecho nada. Fuimos a un sitio, bueno, Carolina, yo, bueno, gente, a ver unos monólogos y tal. Y entonces me encontré en la puerta con un cómico. Sí. De verdad que me cae súper bien y que le tengo un cariño enorme y me parece una persona estupenda, pero te voy a contar esta historia, lo siento muchísimo. Y entonces me lo encuentro y me dijo que estaba pasando por un momento, tal, tal, regulero, tal. Y le digo, oye, pues íbamos a hacer el huicín. Era como nuestro último bolo antes de hacer el huicín. Habíamos estado de bolo esa tarde. Y entonces me dice esta persona, ¿en serio? Como muy emocionada demasiado. Y yo, sí, claro, vente y, joder, que va a venir más gente, tal. O sea, le invitaste como a que fuera al huicín a veros. Claro, yo le invité y dije, vente al huicín, no sé qué, y él, pero ¿en serio no estás...? No, no. ¿Qué? Retomalo porque es que no lo has dicho. ¿El qué? Te encontraste con él y te dije, tío, vente al huicín. Eso no lo has dicho. Ah, vale, perdón. Ah, bueno, pensaba que lo había dicho. Vale, entonces me encontré con él y le dije, tío, vente al huicín si quieres. Pero se lo dije como para ser maja y tal, y porque, bueno, me apetecía que viniera. Y de invitados al final para estar allí. Y había un montón de... Vino muchísimos cómicos, mogollón. Y entonces, nada, de repente, yo me voy a la cama esa noche, me despierto, cojo un tren que me lleva hasta mi ciudad, que es Madrid, y de repente me llega un mensaje diciendo, oye, ¿cuántos minutos de sección queréis que...? Esto no es verdad. Te lo juro por Dios que me muero ahora mismo. Esto no es verdad. Te lo juro. Esto no es verdad. Me dice, ¿cuántos minutos de sección quieres que haga? Y yo, claro, me quedé en shock. Te lo juro. Me quedé en shock. De verdad, me quedé en shock, y además que... Bueno, porque me sabía muy mal decirle... No, es que, ¿cómo vas...? ¿Cómo...? También me sabía muy mal, pero pensé... Estirando el chicle es un programa en el que no invitamos a hombres. Vale. Bueno, excepto a Iggy, pero ya... Bueno, pero no cuenta, no cuenta. Pero, hostia, ¿cómo puedes pensar que si invitamos a un hombre, tú serías elegido y que te lo voy a decir dos días antes? Como... O sea, es que me está jodiendo la cabeza muchísimo. En plan, vente al Wifi, vale, ok, ¿cuánto me hago? Y es como, no se ha entendido absolutamente nada de la invitación. Claro, claro, tú imagínate cuando yo tuve que escribir las palabras, no es para... No es para que subas. Es para que lo veas. Es para que lo veas. Y no vino. No fue... No, no fue. Buah, pues eso a mí me... O sea, yo ahí le habría dicho, me parece bastante feo lo que acabas de hacer. Pero tú no lo que he hecho yo, que tú lo mantien y interpretaras, sino que se ve ahí como la intencionalidad de, ah, si es a actuar voy, si es a ver a compañeras, no voy. Claro. También puede ser que se le girara el moño en ese momento y dijo, pues no voy a ir, ya está. Yo no creo que se molestara, sino de hecho además me dijo, joder, soy idiota, tal. Y yo pensando, hombre, pues quizá un poco, ¿no? O sea, quizá... O sea, no lo sé. A mí me hace mucha gracia el malentendido. Claro, por eso se emocionó tanto. Claro, porque no cabe el malentendido. O sea, es como, ah, pues vente al Wissing. Ah, vale, guay, pues voy. O sea, pero no pienso que voy a hacer una sección. Pero piensa que es, o sea, sinceramente piensa que es el golfo. Es decir, para hacerte un bloque para probar. Pero escúchame, no he ido de invitado. No he hecho sección en la vida. Voy directo al Wissing. O sea, es como, pero ¿en qué momento tu vida ha ido en...? No conozco el formato, ni siquiera ha estado. No me han testado, no me han probado, pero el bolo del Wissing me veo. Me veo capacitado para hacerlo. Uf, tío, valoro muchísimo esa autoestima. O sea, porque tú a mí me dices... Pero eso lo tiene... Una mujer nunca se creería. A mí me dices, te vienes al Wissing y yo entiendo, me está invitando a que lo vaya a ver. Pero incluso tú podrías tener una confusión. O sea, quiero decir... Joder, porque eres... Cero unidades de confusión. Pienso, estas papas se van a hacer un bolo de la hostia. Me están invitando a que lo vaya a ver y voy a verlo. Pero vamos, por el culo. Pero no pienso... Gracias, Victoria, por esta oportunidad que me brindas de ir al Wissing sin conocer absolutamente nada de cómo sería una sección mía dentro del programa. Porque independientemente que te guste mucho un cómico o una cómica, tienes que probarlo en el formato. Porque puede ser que funcione, puede ser que no. Total. O sea, no sabes cuál es la propuesta que te va a hacer. Entonces, me parece, cuanto menos arriesgado, vente al bolo dos días antes sin saber qué vas a hacer y ya está. Y en una cosa como tan medida. Yo, de verdad, en esos momentos, de verdad que no sabía qué contestar. Me sentí mala persona, me sentí cruel, pero luego pensé, joder, pero ¿por qué soy yo la mala si yo no he hecho nada? Pero que aparte ya no eres la mala. O sea, es que es un punto de que si yo pienso que me estás diciendo eso, te lo digo un momento. ¿En serio crees que yo para el Wissing estaría bien? O sea, y ahí se ve claro como que... No, no, él no dijo nada. Él no dijo nada. Yo a lo mejor luego esto, de repente es un vacile, pero no me lo pareció. Pero bueno, como hoy estamos hablando de la crueldad. ¿Qué relación tienes tú con la crueldad? ¿La tienes desde hace muchos años, desde que eras niña? Pues tía, es que yo soy cero cruel. O sea, no me gusta nada ser cruel, no me gusta nada la crueldad. Me parece que es como lo más bajo del ser humano, o sea, ser cruel con alguien de forma... Intencionada. Intencionada. O sea, que me parece como, tío, pudiendo escoger cualquier salida has escogido ser lo peor de lo peor. Yo no soy nada cruel, pero sí que es verdad que cuando era pequeña era bastante cruel. Y sobre todo con una persona en particular. Y era mi hermana pequeña. Claro, yo ahora lo veo... ¿Eras muy mala con ella? Sí. Yo lo veo con perspectiva y pienso que ella ahora no me invite a sus cumpleaños es lo más normal del mundo. Yo con mi hermana he sido bastante cruel, pero porque creía que yo estaba... Estaba autorizada de hacerlo, al final era... ¿Por qué eras la mayor? Porque era mi muñeco. O sea, quiero decir, para mí mi hermana me pertenecía. O sea, yo le estuve dando la turra a mis padres durante muchísimos años con que quería una hermana. ¿Cuántos lleváis? Seis años. Vale. Entonces, yo creo que se legitima que cuando llevas seis años dando la turra a tu familia que no quieres ser hija única porque al final hay una carencia en ti, porque los demás niños te trasladan, que ellos con sus hermanos son súper felices y tú solo ansías esa felicidad que desconoces, pero que al final te gustaría disfrutar y al final tus padres tienen un hermanito. Yo consideré que mi hermana era mi propiedad. O sea, consideré que esa persona que habían... Que ese ser humano con piel, órganos... Me pertenecía, me pertenecía, si yo he estado seis años turrando... Que la pusieran a tu nombre, vamos. Bueno, yo aparte tenía mis apellidos también, los dos, justos. Digo, esta persona me pertenece. Entonces, era súper cruel con ella hasta un punto en el que, esto es lo más cruel que yo he hecho con una persona y es con mi hermana, que yo siempre he sido muy bromista. Ahora lo estoy dejando después de lo que sucedió. Ahora que me dedico a ser cómica ya no. Ahora que me lo estoy dejando, ahora soy coach y solo quiero... No, pero bromas a nivel de... Sí, bromas como en plan... Broma tipificada, como broma de tírame del dedo, de no sé qué. O sea, siempre he sido como muy de esa cosa de... O sea, broma pesada. Broma pesada, pero broma pesada hasta cierto límite. Quiero decir, porque yo me di cuenta de que mi broma se había ido ya, o sea, ya pasaba a otro escenario. Era un 28 de diciembre y estábamos mi hermana y yo solas en casa. Entonces, yo estaba en la ducha y mis padres se habían ido. Estábamos las dos solas en casa y estaba como viendo la tele, tal, no sé qué. Y yo estaba en la ducha metida. Y yo, cuando era pequeña, tenía como mucha facilidad para que me sangrara la nariz. O sea, hacía como un poco así y digo que me rompía algún capilar o algo y enseguida empezaba a sangrar muchísimo. Eso le pasaba a Adel en este bando. Sí, pero creo que por otra movida. Pero yo hacía como clac, clac y me pegaba. ¿En serio? Sí, o sea, ahora ya no creo que... Y sangrabas a chorrón. Pero muchísima sangre. Entonces, estaba en la ducha metida y decidí que era buena idea hacer eso, pero que la sangre me cayera por el brazo y fingir que me había cortado con una cuchilla. No es verdad. No en plan suicidio. O sea, en ningún momento dije... ¿Como que te habías cortado las venas? Como que me había cortado... Pues el típico corte de venas sin querer. ¿Cuándo no te ha pasado qué? ¿Tires una cuchilla y dices, joder, esta vena cómo me está molestando? No, o sea, lo hice como que me había cortado sin querer, pero me había cortado la vena. Y entonces, claro, tampoco sé mucho de cómo en ese momento mi proceso mental fue... Pava, qué guay cortarte la vena de forma graciosa. Entonces, claro, empecé a sangrar y me puse como toda la sangre por el brazo, más el agua, que eso al final lo que hizo es que se creara como un charco de sangre en la ducha. Entonces, empecé a llamarla, rollo, ¡Ali! No, qué mala eres. Te lo juro, tía, me sabe fatal contar esto, pero es la verdad. Y empecé, ¡Ali! Y claro, mi hermana, que ya hasta el coño de mí, viene y dice, ¿qué quieres? No sé qué. Y entonces, claro, dije, ¡por favor, abre! Y entonces abrió y se encontró, o sea, Carrie, o sea, todo como manchado de sangre, el plato de ducha lleno de sangre, el de esto, y le dije, me he cortado con la cuchilla, ya para urgencias. Y entonces, a mi hermana, tía, o sea, me supo fatal, pero era una niña como de... O sea, era un infante de cinco años con un ataque de ansiedad. Hostia. Porque no sabía cómo gestionar que se estaba desangrando. O sea, tenía cinco años. Mi hermano tenía cinco años. Y yo tenía, pues, once. Pero me pareció increíble, o sea, me pareció la mejor broma de la historia. Claro, ella se le rompería la cabeza en ese momento. Mi hermana empezó a tener un ataque de ansiedad. Y claro, yo no sabía lo que era un ataque de ansiedad. Y le empecé, es broma, jaja. Y ella seguía... Y jugando todavía. Y pensé, guapa, o la has matado. Es como, tía, te la vas a cargar. Solo pensaba en cómo me iban a pegar mis padres cuando vinieran y se enteraran de lo que había pasado. Pero en ningún momento pensé en la integridad física y mental de esa persona. Y ya hubo un momento que, claro, yo salgo de la ducha llena de sangre, me pongo una toalla y digo, ¡Ay, por Dios! Alic, está todo bien, que estoy bien. Y empecé como a hacer un baile para que se diera cuenta de que todo estaba bien. Pero ella estaba como con los ojos así, llorando, hiperventilando. Y claro, luego, o sea, me la llevé como al salón. La tuve que abrazar un rato tal y claro, cuando llegaron mis padres, ella pálida, yo con una toalla en el sofá, como una mala película, ¿sabes? ¿Qué coño he pasado que habéis hecho? Y desde entonces decidí que ya estaba, que ya el tema de las bromas se tenía que terminar porque me había pasado el juego. Hostia, es que cuando haces a veces unas bromas así, yo me acuerdo que una vez, que es que esto de llorar me ha recordado a una vez cuando estábamos en el antiguo piso que teníamos y era un piso en el que yo decía que vivía a mi abuela, que mi abuela seguía presente, porque mi abuela había vivido allí muchos años, entonces vivía allí con Nacho y me acuerdo que volví una vez de comprar y yo me escondía, había como una especie de armario que teníamos, que era chiquitito, donde metías pues las cosas de estas, la escalera de no sé qué y mil tipos de mierda y siempre se abría porque siempre lo teníamos petado porque el piso tenía 50 metros y no nos cabía nada. Y estaba todo ahí. Claro, entonces yo siempre se veía la puerta, pa, 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 y entonces entró Nacho, Nacho no sabía que yo estaba en casa, entonces venía de la compra. Yo le iba a colocar las cosas y dije, ya verás cuando venga, me tiré un buen rato, ¿eh? Y entonces justo cuando pasó, abrió para meter algo, yo salí, te lo juro, yo salí como para asustarle, se quedó blanco y prácticamente empezó a llorar. O sea, ¿tú te acuerdas de eso? No lloraste. Lloré. Lloró. Lloré. Y me sentí muy mal, ¿eh? Es que te sientes mal. Sí. O sea, es que cuando ves que la broma ha salido, o sea, que no ha salido como tú querías, lo pasas mal porque dices, joder, es que le he creado una situación bastante incómoda a una persona, yo te digo, bastante incómoda, le dio un ataque de ansiedad a mi hermana con cinco años, tía. ¿Y ahora qué relación tenéis? Ah, me llevo súper bien con ella. O sea, sí que es verdad que con los años, o sea, ella ha entendido que yo pues soy una persona gilipollas y dice, bueno, pues es que dentro de lo que es la tengo que querer tal y como es, pero sí que es verdad que ese episodio en nuestra vida se recuerda de vez en cuando. O sea, porque claro, venía, o sea, venía de muchísimas bromas, de muchísima mierda y ella me dice, es que había momentos que yo ya no podía más, o sea, como una infancia estresada de, es que tía, te metías un montón conmigo, me ahogabas en la playa, me hacías vomitar y era, claro, yo lo miro con la perspectiva de los años y digo, esto te pasa por haber creído que una persona te pertenecía. Totalmente. Y ahora yo pues no puedo nada más que pedirle disculpas, decirle que la quiero mucho y que si necesita dinero se lo doy. O sea, que si quiere una hipoteca, le firmo una hipoteca, o sea, todo lo que pueda ser. Lo más importante es que puedas prestarle dinero. Por supuesto. Y sobre todo que no se lo pidas, de vuelta. Lo que necesite, ahí estoy para siempre. Hombre, es que se lo debes, ¿eh? Hombre, casi la mato con cinco años. Y ya ves tú, o sea, tengo una hermana cinco años solo, imagínate si fallece, luego voy al colegio y me dicen, ¿y tu hermana? Pues me la he bajado a una broma, ¿sabes? O sea, no tiene sentido. Y tía, y de mayor, ¿cuál es la persona con la que has coincidido que sea más cruel? El tipo, ¿has tenido algún ex que recuerdes con horror de decir, jo, esta persona fue horrible conmigo? O como que reconoces esa cosa. O sea, a ver, si hablamos de ex, es que tengo varias personas que han sido muy crueles conmigo a lo largo de mi vida. Sí. Dedicándonos a lo que nos dedicamos, creo que hay bastantes grados de crueldad. O sea, quiero decir, desde el cruel cookie, que se piensa que te está haciendo un favor, diciéndote, a ver, graciosa no eres, dedícate a otra cosa, te lo digo con cariño. Y es como, no, tío, estás... ¿Te han dicho eso? Sí, por supuesto que sí. Y esa persona, ¿qué tal le va? Esa persona, bueno, pues esa persona es que al final era el charcutero de Soria, que fue a juzgar los monólogos de no sé dónde, que me dijo que me dedicara a otra cosa. Dice, es que eres muy guapa para intentar ser graciosa. Y era como, pues usted es demasiado bajito para ser charcutero, es que no lo sé. Pero era como... Pues usted es feo. Usted es feo y no gracioso. Y encima su género es malo. Pero claro, o sea, hay un punto en el que en esta profesión se es muy cruel con nosotras. Sí, claro, tú te has comido... Me he comido mucha mierda. Te has comido mucha mierda, cosas que esto, claro, yo como nunca he hecho stand-up, empatizo mucho, de verdad empatizo porque me parece muy difícil. Yo no puedo con eso, lo he dicho mil veces, pero yo no me he comido esa movida de bares. No, y ahora... Y eso te la da. Y ahora estamos en una situación en la que yo, seguramente, hay muchas compañeras que se coman mierda, pero si hablas con Patricia Espejo y tal, o sea, historias para no dormir. O sea, porque claro, al final, o sea, a mí me han llegado a pedir vídeos en los que saliera gente riéndose. O sea, ¿quieres hacer un bolo? Y era como, vale, tal, no sé qué, te pagamos tanto, tal, pero nos puedes pasar un vídeo en el que salga el público riéndose. Y era como, o sea, del palo de discúlpame. Es súper seamante. Pero aparte yo me imaginaba como una realización súper loca de planos míos y gente como programa de Juan y Medio en plan... Porque era como, ¿qué persona te manda un vídeo para que tú digas, vale, esta persona tiene público que se ríe? Sí, sí, sí. Que vos lo recuerdas con horror. Porque Patricia, sí, ahora que me nombrabas a Patricia, me ha contado muchos que es como, ¿cómo es posible que esta gente exista? Claro, de esta cosa de pueblo profundo. O sea, tía, yo he tenido frases célebres. O sea, yo he tenido una que me gusta mucho como para camiseta, que fue un señor que se me acercó después de un bolo y me dijo, eres más guapa que graciosa y no eres tan guapa. Me pareció góngora, tía. O sea, no le contesté porque, ¿sabes aquello cuando te quedas así y dices, joder, es que lo ha pensado durante toda la noche, lo ha elaborado, ha esperado a que yo terminara para venir y decírmelo a la cara. O sea, me parece como que tiene un valor impresionante. Estupendo. Y luego la típica de estar haciendo el monólogo tal y que, o sea, un señor directamente me dijo, puedes apartar el altavoz que no te veo las bragas. Y era como, no entiendo nada de lo que está sucediendo. ¿Y cómo reaccionas a eso? Yo es que creo que me quedaría en shock. Pues yo creo que debo ser un psicópata. Y de pronto sales con una improvisación de, sí, claro, ahora te voy a enseñar las bragas, eso a ti te gustaría. ¿Cuánto hace que no te enseñan las bragas? Eso es lo que te pasa, ¿no? Que hace mucho que no te enseñan las bragas, claro, con esa cara. Y al final es como, te pones al público de tu parte, no sabes cómo lo has hecho y sales así. Porque si te pones a malas, ya te has jodido el puto bolo, te has ido, yo qué sé, al pujarra a hacer un bolo en el que te vas a ir a los dos minutos, no vas a cobrar porque el dueño te va a decir, es que te he contratado por una hora y has hecho media y aunque tú le digas ya, pero es que usted debería controlar qué personas entran en su sala y si alguno se pasa de la raya, echarlo a tomar por culo. No tener que ser yo cómica, además segurata y una persona majísima. Psicóloga. Totalmente. Qué fuerte, tía. Pero es que eso sí que os ha pasado muchas veces, sobre todo, yo creo que ahora las cosas están un poco mejor. Y me alegro. No sé cómo lo ves tú. Yo me alegro muchísimo, o sea, yo me alegro mucho de las cómicas que están empezando, de las que llevan ya un tiempo de que no tengan estas historias. O sea, a mí lo que me alegra es haber cambiado todo el escenario de las cómicas, de tener que demostrar que somos graciosas, tal. Y también yo creo que es por el papel que hemos hecho en los medios. O sea, que al final los medios de comunicación, el hecho de tener, pues que tú estés en un programa, Carolina está en un programa, o sea, como que haya referentes dentro del mainstream y dentro del underground y dentro de la comedia en general, ha hecho que mucha gente ya diga, ah, vale, es que las tías tampoco tienen que estar demostrando todo el rato que son graciosas, es que lo son. Y hay una cosa que me, no sé, lo leí hace poco en una entrevista tuya que me gustó mucho, que es el hecho de que exijan que todas las cómicas seamos iguales, que no lo somos, porque no estamos todas cortadas, porque somos mujeres, la mujer es distinta. Por supuesto. Y como que tenemos que ser todas súper reivindicativas. Esto es una cosa que me apesta. Es como, pues habrá algunas que quieran serlo y quieran hacer una comedia más política y habrá otras que no. Y también te digo una cosa. Y es lícito. Y es totalmente lícito y también responsabilizar a alguien sobre su discurso de, es que deberías hablar de esto, me parece demencial. ¿A ellos se lo hacen alguna vez? Pues mira, yo juraría que no, pero sí que es cierto que yo me he encontrado en la situación de un compañero, digo compañero entrecomillado, de, es que para consumir el material que suben X persona y Eva Soriano a redes en el que solamente veo vestidos y sesiones de gimnasio y que tienen cuentas de alcance X y no se mojan en nada, pues las voy a dejar de seguir. Y es como, pues déjame de seguir. Es que yo no tengo por qué hacer lo que tú quieras que yo haga. Es que yo no tengo por qué hacer apología de absolutamente nada, porque es que al final a las cómicas se nos da como, vale, eres gracioso, pero además tienes que tener algo detrás. Y es como, no, yo solo soy gilipollas. A mí me hace, te lo digo en serio, tía, o sea, yo no considero que tenga ni la suficiente inteligencia ni el suficiente conocimiento como por hacer. Tía, ¿qué dices, por favor? Pero tampoco me apetece. Pero es que no te apetece. Es que no te apetece. Es el kit de la cuestión. Es que a ti no te apetece. Es que no me apetece. O sea, a mí me hace muchísima más gracia otras cosas y me gusta hacer comedia partiendo de las bases de otras movidas que no tengan que ser, pues al final es que tú y yo somos dos mujeres, somos feministas y obviamente nuestra comedia es que va a ser feminista. No tengo por qué decir soy feminista todo el rato para reivindicar un movimiento. O sea, al final mi posición y mi postura es esta. Por lo tanto, yo estoy haciendo por el movimiento. Otra cosa es que yo quiera politizar más o menos mi discurso. Pero es que no tienes por qué. Pero no tengo por qué hacerlo. Y entonces, claro, me parece demencial cuando en según qué cosas o en según qué entrevistas se me hace todo el rato como llevándome hacia un extremo que es como, si es que no me apetece opinar de esto, es que no tenemos por qué opinar de todo. Es que es algo que la gente no entiende. No hace falta opinar todo el rato, todo el mundo de todo. Si es que somos mediocres todos. Por favor, ya, basta ya. Sí, esto lo decía el otro día Samantha Villar que vino al programa que decía que somos todos una mierda y es verdad. Es que somos todos una mierda. Y además, yo creo que es como que te ponen como en una posición que a mí eso me da mucha rabia porque las mujeres parece que somos como un colectivo y no somos un colectivo. Somos la mitad de la población, somos humanas, bípedas y cada una tiene sus propios pensamientos y quiere hacer la comedia que les haga los cojones. Entonces, como que está todas en el mismo saco, todas tienen que hacer lo mismo, todas tienen que estar reivindicando, todas tienen que hacer por las mujeres. ¿Dónde están las feministas? Totalmente, y a mí me hace mucha gracia cuando sucede algo y enseguida te tiran el feminismo como, ah, tan feminista que eres, ¿y ahora qué? Y es como, pues ahora qué, me estoy comiendo unos frosties de Kellogg's en el sofá y tampoco tengo por qué estar yo luchando por esto porque no tengo que luchar por todo. Pero sí que es verdad que bajo el halo del feminismo creo que se nos mete muchísima caña porque es como, ah, queréis reivindicar esto, queréis un movimiento, lo vais a tener, pero lo vais a tener para todo. Que es como, tío. Y otra cosa que pasa, que pasa mucho es que cuando alguna le dan un buen programa o tiene tal, es como que representa a todas. Y si a esa persona le va mal, porque anda que no hay programas de tíos que les han ido como el puñetero culo y no se habla, y si a esa persona le va mal es como, ves, si es que las cómicas no funcionaban en la tele. Esto ha pasado, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Esto se ha dicho. Y la presión, yo no sé cómo lo vives tú, pero yo ya he conseguido calmarla un poco, pero la presión añadida a esto lo tengo que hacer bien, o sea, yo todo el rato desde, o sea, ya no me machaco tanto, pero bajo el mantra de esto lo tienes que hacer bien porque estás demostrando esto y si no te sale bien te vas a la mierda, o sea, es... Y tienes que estar demostrado en cada cosa que hagas, cada cosa. Es agotador, pero en cada cosa que hagas tienes que demostrar y ser mejor, o sea, quiero decir, ser mejor que la anterior, o sea, no puedes quedarte en esto. ¡Uf, qué horror! Entonces, claro, es todo el rato como una constante de, vale, esto me ha ido bien, pero ahora tengo que hacer algo que me vaya mucho mejor y que sea mejor. Entonces, claro, vives todo el rato como con esa presión de, es que en el momento en el que se me torce un tobillo me voy a la mierda, pero es que es esa sensación que yo no sé si tienes tú de, es que nosotras tenemos fecha de caducidad. Absolutamente. Entonces, claro, es como... Lo vives como si fuera la última cosa. Lo hablábamos antes de, ¿por qué sigues haciendo tantas cosas? Porque siento que en algún momento a mí se me va a terminar y lo que haya ganado lo he ganado y lo que no, pues se irá a la mierda. Entonces, claro, vivir así es un agobio porque yo entiendo que nuestros compañeros de profesión también tengan eso de si me llaman o no me llaman, pero... Fijo. Sí que es verdad, tía, que cuando ellos cumplen años, cuando ellos... No, la carrera de cómico es muchísimo más larga. Claro. Muchísimo más. Y lo que se les exige a nivel creativo... Yo no me voy a meter con la comedia que hace cada uno, pero sí que es verdad que si tienes un mal día, no te lo tienen tan en cuenta. El público... Yo creo que ahora mismo sí que va cambiando y además porque al final tenemos nuestro propio público y la gente que te ve es porque le gustas, evidentemente, y le gustas a mucha gente porque tú eres muy mainstream, tú has conseguido meterte en el mainstream, que eso es una cosa muy guay porque al final, joder, es que antes cuando se te ocurrían cómicos solo decías a tíos y yo también, ¿eh? Y solo consumí... O sea, cuando antes de toda esta revolución, que yo creo que sí que ha sido un poco una revolución bastante guay y que ha calado porque es verdad que estamos muchas trabajando de esto y es lo que nos gusta, antes no había ni una referente, es que no había ni una, tía. Y aparte, o sea, ya habían algunas, estaba Morbade, estaba Eva H, pero al final, tía... Pero nombramos dos, ¿eh? Claro, es que es tan importante tener referentes porque tú al final, como niña que creces en esta sociedad, tú dices, vale, ¿a qué me quiero dedicar yo de mayor? ¿Qué quiero ser de mayor? O vocacionalmente, ¿qué me llama? Y tú, si no tienes un referente claro o si tienes muy pocos ejemplos, o sea, porque al final esta profesión, las profesiones artísticas siempre son un riesgo, sobre todo en tu ámbito social, familiar, o sea, tú cuando lo trasladas, que tienes inquietudes artísticas, siempre te dicen, de eso no se come. Y al final eso se te queda aquí. Total. Si además de que una profesión artística ya tiene el hándicap de que es complicado vivir de ella, si además es tan nicho que tú solo ves a dos mujeres, piensas, es que ni de coña voy a ser yo. Entonces, tu pensamiento es, vale, yo a eso no me puedo dedicar. Yo cuando llegué a Madrid para estudiar tal, yo no estudié stand-up comedy ni estudié guión. O sea, yo fui a ser... ¿Qué estudiaste tú? O sea, yo fui como para ser actriz, o sea, a mí me encantaba la comedia, pero lo veía como yo, como tía, solo podría ser actriz cómica. ¿Qué edad tenías cuando llegaste con tu maleta de sueños? 23 años. 23 años, tía. Llegué ahí como en un tren a vapor con una maleta... El tren de Hogwarts. Pero totalmente. Salía así por la puerta y dije, Madrid, sí, sí, sí. Huele a orines. Estamos en Madrid. Totalmente a orines. Me rociaban con orines y me llamó puta, puta, puta. Pero sí, sí, sí. Pues sí, es que, pero es verdad que da mucha pena, pero sí que es cierto que... Pero cuando tú empezaste, ¿qué es a lo más jodido que te enfrentas? Claro, es que a partir de todo lo que estamos hablando de la comedia tal, es que la crueldad, tía, en este sector, o sea, es una cosa que se tiene. O sea, por ejemplo, en el de actriz, cuando yo hacía castings para un personaje o lo que sea, tía, conmigo eran muy crueles por mi altura. O sea, a mí se me metía... Claro, yo mido unos 76. Es que es muy alta. Claro, yo estoy muy lejos de lo que sería el estándar. Pero ¿qué pasa? Que de pronto hacía una buena prueba y se quedaban entre dos y a mí siempre me decían, es que eres muy alta. Dices que claro, es que con esa altura lo vas a tener muy jodido. Y es como, tío... ¿Qué quieres que haga? ¿Me corto los pies? Claro, era como, ¿qué hago? ¿Me raspo las rodillas? Es que no sé qué método puedo seguir. Pero ya no solo eso. O sea, yo recuerdo un casting, el típico casting de agencia X. Lo voy a decir, la agencia Kailas, que está justo por aquí al lado. Mi primer casting de tal, claro, cuando quieres ser actriz lo primero que haces son castings de publicidad. O sea, como para que luego te pasen a la cartera de ficción, pues primero tienes que demostrar ciertas cosas como si fueran los estamentos. Sí, que tienes primero que anunciar un chopet antes de poder meterte en una serie. Primero tienes que hacer como que falsamente, hueles un García vaquero, y esto lo digo porque lo he hecho de verdad, o sea, ir a un casting y te dirían, haz como que hueles un queso. Digo, no es más fácil que me des el puto queso. Digo, es que la marca, que estamos haciendo el casting para ellos, no quiere que lo... O sea, y tenías como hacer... Y es como, no quiero inventármelo. O sea, por favor, ¿me puede dar alguien un trozo de queso? Un babibel, lo que sea. Pues la cuestión es que, claro, pasabas primero por la cartera de publicidad. Y una persona que estaba allí de la cartera de publicidad me hizo un casting y después del casting se sienta conmigo y me dice, vale, sí, todo muy bien, pero ¿qué vamos a hacer con esos dientes? No. Te juro por mi vida que lo primero que pensé es, tengo hambre, quiero comer. Pero súper inocente, digo, pues nunca había pensado nada de mis dientes, nunca había tenido una inseguridad con mi boca, todo me parecía que estaba bien. Digo, pues no sé, dice, es que los tienes así como un poco montados, dice, y eso en cámara no gusta nada. Dice, así que te tendrías que hacer mirar los de los dientes. Dice, y luego, tienes una cosa muy peculiar, que tienes los ojos, dice, no los tienes lo suficientemente rasgados como para ser asiática, dice, pero tampoco los tienes lo suficientemente abiertos como para quedar bien en cámara. Y dije, soy paquirrín. O sea, digo, esta persona, digo, me está diciendo, soy paquirrín. Digo, ¿qué me estás contando? O sea, tía, unas inseguridades de unas movidas. Pero te fuiste jodida, ¿no? Me fui jodida porque aparte luego me dijo, dice, y cuando hablas haces un ejercicio así, dice, haces como un gesto, como si fueras un cabrero. Pero vamos a ver. Claro, tía, yo no entendía nada, digo, pero es una cámara oculta. Digo, ¿por qué me odia? Digo, no la conozco. Te dio una receta de cosas. Te juro, o sea, me puso, vamos, fina, fina. Entonces, claro, yo me fui, tenía 24 años, pues imagínate con 24 años, que aún no se te ha formado bien el cerebro, que por eso acabamos con hombres más mayores, porque al final no tienes montado eso bien. Y yo me fui a mi casa, recuerdo que tenía una compañía de piso, que éramos las dos actrices, y claro, habíamos hecho el mismo casting, y ella, pues todo lo contrario, porque ella tenía un perfil como ojos verdes, pelirrojas, súper guapa, y claro, ya la habían metido a la cartera de publicidad, y a mí directamente me habían dicho que ni de broma, o sea, que cómo iba, que ¿dónde vas a Efesio? Y yo decía, pues si yo solo quiero ser actriz, es que yo no quiero anunciar nada, si es que yo lo único que quiero es que me hagan una prueba para que se vea que soy buena actriz. Y claro, cuando se me veía que era buena actriz, no daba el perfil porque era muy alta, y yo decía, pues es que nunca voy a poder hacer lo que me gusta. Y un día me subí a un escenario a contar todas estas mierdas. Pero ¿y por qué te dio por subir? ¿Te viste un folleto volando y se te pegó en la cara y de repente lo viste? Pues básicamente fue concurso de monólogos en rocanrola, que es un bar que está por huertas, y dije, hostia, pues no lo he hecho nunca, digo, pero lo voy a probar, tía. Y me fue tan guay, o sea, sí que es verdad que con la perspectiva de los años seguramente no sería tan guay, pero me lo monté como en una tarde, tal, no sé qué. Y claro, yo ya había actuado mucho, yo había sido cantante de orquesta, yo lo que es estar en escenario, lo llevaba súper bien, porque era como mi día a día. Es verdad que tú has sido cantante de orquesta. Claro, tía, es que yo he transicionado por muchísimas mierdas, o sea, imagínate si conmigo han sido crueles, es que he tenido muchísimas cosas para que sean crueles conmigo, también me lo he buscado. Sí, bueno. Y claro, yo me sentía súper guay en escena, me sentía súper bien en el escenario, y aparte, el stand-up te da una cosa que no te dan los castings de actriz, y es que puedes actuar cuando te salga del coño. Entonces yo me apuntaba no sé dónde, iba allí, lo hacía, y yo ya estaba en contacto con el público, y en contacto con el aplauso, porque al final no obviemos que independientemente que seamos cómicos o cómicas, somos todos unos ególatras narcisistas que necesitamos del apoyo del... Eso es verdad. Entonces yo necesitaba aplausos, y lo conseguía. Somos todos muy narcisistas, depende el nivel, hay algunos que más y otros que menos, pero eso es una cosa que hay que gestionar. A ver, hay que tener un puntito, porque si no eres incapaz de subirte a un escenario y exponerte como te expones cuando haces stand-up, pero sí que es verdad que el narcisismo se puede llevar al extremo, y que seas un hijo de puta y un subnormal, o que lo lleves en un punto en el que sea sano para ti, el que te gustes un poco. Sí. O sea, porque al final también eres tú, si no te gustas un poco y estás tan expuesto al público, te pueden crear mil y una inseguridades. A ti no te ha pasado que al ir muy de segura en la comedia, porque muchas veces lo que funcionaba a las mujeres es que estemos todo el rato metiéndonos con nosotras mismas, no podemos parecer seguras, no está movida, pero pasa mucho, que es cuando... Yo que sé, por ejemplo, a mi amiga de Nara Álvarez, que es como... Claro, su personaje no es inocente, no es... No. Habla de sexo, habla de tal, que parece que está penalizado, porque nos tienen que elegir los temas de los que podemos hablar. Por supuesto. Pero cuando eres muy segura, como que hay veces que a la gente le jode. Sí, pero es que al final, cuando a ti te jode algo, hay una parte del que te joda que viene de ti. O sea, quiero decir, si a mí me molesta mucho algo, o porque me has hecho algo de forma personal y al final esa actitud me la está molestando, o si me molesta la actitud de otra persona es, o bien, porque hay algo en mí que no está bien ahí dentro. O sea, quiero decir, si a mí me molesta que una mujer hable abiertamente de sexo, es porque quizá yo me tengo que trabajar una parte de mí que tenga que aceptar que la mujer es un individuo que siente que tiene sexo, que le gusta, que siente placer y que pueda hablar de ello de una forma natural. O sea, quiero decir que cuando alguien le jode algo, a veces que tienes un hater que te pone cosas, tal, no sé qué, yo hago el ejercicio de decir, vale, esta persona se está metiendo conmigo, pero suficiente tiene él con estar en su movida y pensar que escribiéndome a mí un mensaje me va a herir el ego, los sentimientos, tal, cuando su discurso es este. O sea, aparte de un discurso de odio, que a mí no me gustaría estar en esa cabeza, porque si eres capaz de pensar así, o sea, a mí no me gusta. A mí el otro día me escribieron un mensaje, tía, porque en directo, sin querer, me tiré un eruptito. O sea, pero quiero decir, ¡ah! Claro, o sea, yo paso cuatro horas hablando en la radio, todos los días. Hombre, es que es muchísimo. Hubo un momento en el que bebía agua y, ¿sabes aquello? Sí, de este exacto ira, ¿no? O sea, claro, no fue como, fue como, digo, uy, un provechito. Pero no fue como, me he tirado un erupto en plan, cerda. No me he tirado un pedo. No me he tirado un pedo, es que es espectacular. Conozco como unas mínimas cosas para tenerlas controladas. Pero sí que es verdad que fue como, que se me entrecortó la respiración y fue como, uy, un provechito. Sí, como cuando bebes cerveza así, que se te viene un poco de gasecito. Pues tía, me escribieron un mensaje que me puso mal cuerpo porque pensé, claro, es que nosotras estamos tan acostumbradas a unos círculos que son tan amables, o sea, me refiero a tu vida social cercana tal, en la que al final pues estás con gente que comulga con unos ideales o que tiene un discurso muy parecido al tuyo. Pero cuando de repente te asomas a redes, te das cuenta de que no tienen nada que ver. No, la gente es totalmente distinta. Entonces, claro, yo de pronto, también hay que decir que yo tengo un público, o sea, la gente que me sigue y tal, son como normalmente muy amables. Pero tú no tienes muchos haters, ¿no? No, o sea, por eso te digo que tengo haters, pero la mayoría son gente amable, son gente guay. O sea, por eso te digo que como al final yo no me mojo muchas cosas porque no me apetece, pues no tengo a esa gente enajenada porque haya dicho una cosa, me haya contradicho en una parte. Entonces, tía, yo me arrepiento, por ejemplo, ahora que hablas de eso, de haberme mojado mucho. Porque yo me mojo mucho, soy muy bocas y luego pienso, joder, y a veces pienso en ti. Y de hecho creo que lo hablé con Patricia el otro día y dije, joder, es que Eva se la monta de puta madre. Porque la tía es graciosísima, sin necesidad de hablar, me refiero de opinar, de ser opinin, porque yo soy opinin muchas veces que parece que es que tengo que hablar de todo y soy una bocas. Y a veces que, eso es lo que me ha buscado a mí muchas veces, la ruina. La ruina. La ruina. Ha buscado la ruina. Pero me ha buscado muchas veces meterme en problemas y decir, pero qué puñetera necesidad tengo yo de estar opinando de todo. Pero tía, es tu personalidad. O sea, al final tú tienes unas inquietudes que van más allá de, pues hago reír, tal. Pues tú eres una tía graciosísima. O sea, tú no necesitarías mojarte en absolutamente nada. Yo necesito mojarme. Pero porque partes de un personaje que lo has creado con, me meto con la gente, me meto tal, y eres muy crítica y al final eres muy ácida. Y el que te compra, te compra muchísimo. Y el que te quiere, te quiere muchísimo. Pero claro, obviamente, cuando te mojas, al final la gente que no está de acuerdo contigo... Se polariza mucho más. Va por tía muerte. Pero bueno, es verdad que tú no tienes muchos... Yo no he visto que se metan mucho contigo. No, no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, como a raíz de ese momento del provechito, tía, o sea, como un fulano escribió algo del palo. El provechito gay. Sí, pues básicamente un fulano escribió algo tal como... Estas zorras progresistas que se piensan que pueden ser ordinarias porque sí les dan espacios para que los sean. ¡Qué puto asco! Entonces, ¿qué alguien? Zorras progresistas. Zorras progresistas. Porque la gente no progresista no se tira eructos. No, 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 ni pedos ni nada. O sea, como que es todo para adentro, tía. O sea, me causó como una violencia de decir, tío, ¿pero por qué me llamas zorra por tirarme un eructo? En todo caso, cerda, pero zorra, o sea, es que ya implica... Se ha equivocado de animal. Claro, o sea, es como por lo menos cerda, o sea, se recúa un poco a lo que acabo de hacer, pero zorra, tío, es que ya me parece como, me estás insultando porque te apetece insultarme. Tengo gente que ser, ¿eh? Claro, por eso te digo que estar en la cabeza de esa persona a mí me genera más pena que otra cosa. Es como, bueno, tío, pues si tú piensas así, pues ya está, para ti. Yo cojo y te bloqueo y ya está. Este año estoy practicando el bloqueo. Pero ¿y no le contestaste? Por supuesto que no. No, no porque ya he creado algunas respuestas trending topic para esa persona. Y que se haga eco 20 minutos, no sé qué, no sé cuánto, y al final esa persona se empodera y hará ya todo lo que de esto te comenta para ser otra vez trending topic. Y entonces yo ya me he propuesto este 2023 no ser el puente del trending topic de nadie. Es como, ¿me haces no sé qué? Pues yo cojo, bloquear y ya está. Y es lo que estoy practicando. O sea, no tengo por qué contestarte porque me digas algo malo. Ah, es que no tienes por qué. No tengo por qué porque al final lo que estás buscando es que yo te haga caso que eso se eleve a no sé qué nivel para al final tener un minuto de gloria en el que soy el más gracioso de todos. Bueno, pues a mi costa no va a ser. No va a ser porque yo predico, tía, en mis redes y en todo... Tú estás muy con el coño en llamas, me gusta, ¿eh? Bueno, porque... Estás muy ya hasta los huevos. Sí, porque al final el ser mainstream te posiciona en un lugar en el que te vienen más cosas de más sitios. O sea, tú eres consciente de que te has hecho mainstream. O sea, hay un momento en el que dices, hostia, me conoce mucha gente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me sucedió que cuando pasó el Ducana Me Suena, tal, 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 claro, justo hubo un punto en el que nos quitamos la mascarilla. Entonces yo pasé a ser anónima a que me conociera la peña. O sea, no fue una transición de poco a poco, sino que fue de llevamos la mascarilla, está todo guay, tal, no sé qué, me quito la mascarilla, me conoce la peña. Yo lo llevo guay. O sea, quiero decir... ¿No te agobia en ningún momento? No, o sea, no me agobia hasta cierto punto. O sea, quiero decir, yo si alguien viene de buena onda siempre, y joder, lo agradezco muchísimo cuando alguien viene y me haces muy feliz con tu trabajo, me gusta muchísimo cómo trabajas, nos hacemos una foto, tal, yo me la hago sin ningún problema. O sea, yo, todo lo que sea fans, gente a la que le gusta lo que hago, joder, yo lo agradezco mucho porque yo al final vengo de un sitio en el que me lo he currado de la nada. Entonces, toda esa gente que valora tu trabajo, a mí eso me parece muy bonito. Súper bonito. Lo que pasa es que sí que me he encontrado con X individuos que también hay que respetar que una persona te diga que no en un momento dado. Quiero decir, yo sobre todo me genera un poco de inquietud la fiesta. ¿Por qué? Porque yo me pongo como la moñoño. Entonces, claro, yo hay un momento en el que me etiquetan en fotos en la que es algo que parece un cuadro picasiano. Entonces, algo con un ojo así, porque a mí cuando bebo se me cierra mucho un ojo y entonces doy bastante grima. Entonces, yo cuando salgo de fiesta lo que les pido es, vale, nos hacemos una foto, pero quedaosla para vosotros. No me la subáis a redes. Digo, porque yo, si subo estas redes, se me cae un contrato con Guico Grill. Entonces, por favor, no me subáis así porque es algo fatal. Entonces, hay gente que lo respeta y yo lo valoro muchísimo. O sea, desde aquí enviar un mensaje a la gente que todo el que se haga fotos conmigo de fiesta yo lo voy a hacer con mi mejor sonrisa, pero que no me la subáis a redes. Porque luego, no por nada, es que me da vergüenza. O sea, digo, chica, ¿tú qué necesidad tienes? Sudada, mal, como con el típico moño. Te llevo tres horas bailando porque aparte yo no paro de bailar. Entonces, claro, salgo siempre mal con la típica roncha de sudor. Entonces, es el asco. Entonces, no quiero verme así. O sea, quédatelo para en tu intimidad que me parece guay y que se lo enseñes a tus colegas o a quien sea o que solo tengas un recuerdo conmigo si eres fan. Pero no me lo subas a redes. A mí me acuerdo que me hice una foto con una chica. Eran dos chicas y yo. Y yo estaba en el centro y las otras dos chicas, que eran muy majas, pero eran un poco cabronas. Porque cogen, me hacen la foto y me dicen, es que esta no me gusta porque nosotras salimos mal. Y dije, ya, pero yo salgo bien. Vamos a ver, ¿quién te importaba de la foto? ¿Eras tú o era yo? Claro, claro. Entonces, era como, no, no, pero vamos a repetirla. Entonces, en la siguiente yo salgo con los ojos cerrados. Y la tía. Sube esa. La puta reputísima. Sube la que salgo. Pero entonces, ¿no te importa? Vamos a ver, vamos a ver. Claro. Es que no tiene sentido. O sea, quiero decir, si yo quiero, hago una foto de la Torre Eiffel y la Torre Eiffel no sale. No quiero decir que yo sea la Torre Eiffel. No, no, sí lo has dicho, sí lo has dicho. Y el titular va a ser, eh, Victoria Martín se cree la Torre Eiffel. Ya está. Y está bien. Bueno, es que realmente soy la Torre Eiffel. Es que realmente soy la Torre Eiffel. Y está bien. Debería estar en París. Pero sí que es verdad que, joder, pero, tía, no me subas la foto en la que salgo mal. Yo, o sea, no entiendo entonces el propósito de que me pidas una foto a mí, porque podría haber sido cualquier otra persona con los ojos cerrados. A mí también. O sea, que me suban mal no me importa. O sea, quiero decir, si a mí me haces una foto, o sea, ahora salgo, voy por aquí abajo, me haces una foto y salgo mal, no me importa. O sea, a mí lo que me importa es la circunstancia. O sea, porque al final una foto de fiesta en la que yo salga hecha un cristo, la gente va a decir, ay, mía, esta va de pepas. Y en realidad lo que me pasa es que esto, claro, es que ahora, o sea, te sacan una foto tal y yo, que de verdad, cuando me bebo cinco cervezas, se me pone un ojo pipa, o sea, se me cierra como el ojo. Y claro, yo siempre voy con moños, tal, no sé qué, sudada como una mierda, van a decir, esta persona está drogadísima. Esta persona está muy drogada. Y es como, no, no, estoy muy drogada, lo que estoy es muy feliz porque no salgo nunca y cuando salgo, salgo a romper el suelo. Entonces, yo me hago todas las fotos que queráis, pero por favor no me las subáis a redes. Pero, por ejemplo, te ha pasado, quiero decir, cuando tú ya te metes, lo que hablábamos, te metes y que ya eres muy conocida, te ha pasado que se han metido los medios en tu vida privada. Esto me interesa porque, pues, ¿sabes qué pasa? Que yo no se me ha metido los medios en mi vida, ¿por qué? Porque yo la vendo toda. O sea, quiero decir, para mí la mejor defensa es un buen ataque. O sea, ¿qué titular me va a sacar no sé quién de qué tal? Cuando lo estoy sacando yo en redes. Eva Soñano tiene heladillas, pero ya lo has dicho tú. Pero lo has dicho yo, o sea, Eva Soñano tiene goteras. Cuéntame algo que no sepa, 20 minutos. Bueno, tus goteras. Ya, es que tía... Eso sí que escuelda. ¿Qué pasa en esa casa, tía? ¿Por qué se te destroza la casa? Que no puedo más, estoy mal. Pero estás en un epicentro, estás debajo de un cementerio indio. ¿Qué ocurre? No lo sé, pero estoy en el epicentro de unos gilipollas. O sea, porque... Tía, pues porque yo tengo muchísimas... Es que... ¿Se te ha inundado la casa? Bueno, primero se me cayeron los muebles. Bueno, esto lo vi. Claro, que es que yo cuando entré en la casa se me cayó un mueble dos veces. Y dije, vale, pues este mueble amo mí. Este mueble no vuelve a ponerse en la pared. Digo, porque es peligrosísimo. Hombre, es que te puede reventar la cabeza. Bueno, básicamente lo que sucedió es que cuando se cayeron dos veces ese mueble, pues yo seguía con todos los módulos de la cocina en plan bien. Pero ya hubo un punto en el que un día estoy hablando, y además me acuerdo como si Vietnam, ¿sabes? Como sonidos de helicópteros, porque aparte estaba hablando con Adriana Torrevejano, no sé qué vaina, estábamos hablando por el móvil y tal, y de repente estoy en la cocina como colocando la vajilla de lavavajillas, y oigo... Te juro que no sé cómo. Dije, se cae la cocina. Y salté el lavavajillas y de repente el mueble de la cocina hace... ¡Bum! Pero aparte, o sea... Es que te podrías haber muerto, tío. Me podría haber matado. Aplastada por completo. Me podría haber matado porque aparte había muchísimo peso en los muebles, pues al final toda una vajilla, tal no sé qué, y eso me cae encima del pecho y me hunde el pecho. Y entonces, claro, o sea, yo lo veía en perspectiva, tía, te juro que ni grité ni nada. O sea, una persona ya destrozada. O sea, ya cuando ya sumes la mierda y le dije a Adriana, te colgo que se me ha caído la cocina. Y me dice, ¿cómo? Y le colgué. Y entonces empecé a subir stories de jaja, hoji, cuando lo vieron, Adriana me decía, tía, se te ha caído la cocina y no has dicho nada mientras hablabas conmigo. Digo, tía, yo ya estoy muerta por dentro. Entonces, primero eso. ¿Cómo solucionaste el conflicto de la cocina? Porque luego eso no lo habías contado. La cocina básicamente es que cuando... ¿Cómo se recoge esa movida? Lo de los platos. O sea, yo cerré la puerta y dije a la empresa, dije, venís vosotros y me lo recogéis. Digo, yo no puedo hacer esto. Digo, yo ya no estoy capacitada para esto, porque ya he recogido dos veces un mueble. Esa luz mental. Claro, ya les dije, es que yo ya os había trasladado que vinierais a asegurar el resto de muebles, pero como no me hacéis caso, digo, yo no voy a recoger nada, no me responsabilizo de esto. Digo, esta no es mi movida, yo no tengo tiempo, lo hacéis vosotros. Vale, lo hicieron. Me lo colocaron otra vez. Pero es que luego me han salido las goteras, que ya me salieron el año pasado. O sea, porque yo el año pasado ya les dije, hay goteras. Y me dijeron, ya reina. Y yo digo, pero hay que arreglarlas. Y me dijeron, sí, sí, estamos en ello. Y me dijeron, es un problema de la bajante. Ok, pasó el verano. Porque me dijeron, no, es que esto hay que arreglarlo. Y tú duchándote. Tío, o sea, es que aparte era como, pasó en verano. Y me dijeron, esto se tiene que arreglar en seco. Digo, vale, pues se arregla en seco. Hemos tenido el verano más seco de la historia. Han arreglado cero unidades de esa puta bajante. Han llegado las lluvias. ¿Y qué ha pasado? Otra vez la bajante me ha mojado el techo. Entonces se ve que la bajante era como de PVC del cuarto al primero, pero de plomo del cuarto al noveno. ¿Quién vive en el cuarto? Yo. Entonces me he comido toda la inundación de los pisos de arriba. Ahora me lo han arreglado, pero te lo juro. Y encima me dijeron un dato, para terminar, que es como, pues gracias a Dios solo tienes una vecina encima. Dice, porque el resto de pisos están abandonados. Dice, porque claro, es la bajante de comunitaria. Digo, del techo. Dice, no, no. No del tejado, comunitaria de los vecinos. Dice, o sea, que todo va por ese desagüe. Digo, me estás diciendo que por aquí cae mierda de pis. Dice, efectivamente. Dice, lo que pasa es que claro, como solo tienes una vecina, dice, claro, el volumen no es tan grande. Digo, me estás diciendo que estoy recogiendo pis. Yo estoy recogiendo pis de la vecina. Y me dice, a ver, tampoco en grandes cantidades. Dice, porque está diluido con agua. Digo, es mierda. Claro, y a mí la casa me olía raro. O sea, yo me olía como a, pues no sé, como a moníaco, tía. O sea, me olía la casa a moníaco. Y yo decía, tío, qué olor tan fuerte a moníaco. Digo, el agua esta, digo, no es potable. Claro, que no es potable. Era el chichi de mi vecina meando 24-7, que me estaba filtrando por las paredes de la cocina. Entonces, claro, yo esto no lo he contado en redes, porque me da vergüenza. La vergüenza es decir que me estaba cagando la vecina de arriba. Y yo me la encontraba en el ascensor. Y claro, yo la miraba a los ojos y decía, o sea, la lluvia dorada inesperada de mi vecina. Sí, 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 o sea, pero... Muy gracioso. Me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, me parece... Es que tienes muy mala suerte con tu casa, de verdad. Vete de ahí. Si quieres te doy un titular nuevo. Vale, yo te voy a hacer dos preguntas rápidas, porque siempre las hago. Aunque más o menos me las has contestado durante la entrevista, que es, ¿cuándo han sido peores personas contigo? Pues yo creo que en ese trayecto de hacerme cómica, actriz, tal, los comentarios, yo creo que en esa época de mi vida es cuando han sido más crueles. Yo creo que con las dos o tres cosas que te he explicado de gente de Apártame, el altavoz y todo eso, yo creo que ahí te he respondido a la crueldad. Y yo creo que cuando ha sido más cruel, yo creo que ha sido con la Ali, con mi hermana. O sea, nunca he sido tan cruel con nadie como con ella. Yo ahora ya soy otra persona. Quiero decir que yo ya me he desintoxicado de esa actitud tan malvada y villana que tenía con mi hermana y que ahora nos llevamos genial y que yo solo puedo pedir disculpas. Y reitero que si necesitan en algún momento un riñón o algo, se lo tengo que dar. Bueno, yo creo que esas disculpas y vuestra relación habría que preguntárselo a ella. Yo creo que realmente te veo odiarte mucho. Bueno, pero ¿quién es la famosa aquí? Ya, es verdad. Es que claro, ¿a dónde va a ir ella? ¿Dónde lo va a contar? Pues nada, Ali, te jodes. Lo siento muchísimo. Hazte un Twitch. Ya lo ha dicho. Así que nada. Pues oye, tía Eva, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Vaya, se nos ha acabado el tiempo. Vaya, pero ¿cuánto ha pasado? Pues han pasado 50 minutazos. Así que nada, como me están diciendo ya, es que estos se quieren ir porque son más vagos que... No, 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 yo tengo hambre. No, toda esta gente, el proletariado, no les gusta, vamos, hacer absolutamente nada. Es que es agobiante. Pero bueno, muchas gracias Eva por venir. Te admiro muchísimo. Me ha gustado muchísimo, de verdad, que hayas venido a charlar un ratillo conmigo. Eres genial. Y nada, yo no soy tan genial, pero bueno, estáis escuchando este programa, que este, pues más o menos es el mío. Lo siento muchísimo por todo lo que he dicho en el monólogo, de verdad, me arrepiento. Y os mando muchísimos besos y muchísimo cariño. Hasta luego, que os den por culo. Adiós. Gracias. Hasta dentro de dos semanas, que yo no estoy cada semana. Dadle a like, dadle a like a mi programa, que quiero subir esos números. DJs. Malas Personas es un podcast original de Podimo, producido por Living Producciones y Podium Studios.